Vamos a buscar ahora, más que no llovió mucho, ayer estaban caídas unas dos pringuitas Pero aquí porque en Santa Ana mamito dijo Aquí va a ser el sábado, este sábado ya el debut de ustedes, pa Aquí no, pero ahí en el cocalito, pa Y va a haber el sábado y ahí también cabrón Sí, el domingo va a estar chulo Porque van a ser locales Puro equipo, delicias, quebranchos, seibillos, cocalitos Pero femenino Pero femenino De hombre Vaya a jugar usted también el domingo No, ese es de hombre Ah, por eso te pregunto Los partidos van a estar Potentes No, mi hija, yo no me creo hombre No, mi hija, yo no me creo hombre Yo no me creo hombre ¿Qué crees que ella dice eso? Yo esta mujercita rica, sabrosa, deliciosa Nació mujer ¿Cuál, cuál? Yo, chepe, de mí están hablando No, mi hija, yo no me creo hombre Pues así, han dejado sucio aquí, mira Mira, ahí cambiaron la lámina, mira, de la galera, mira Está picando yo ¿Cuál te costaba hacer eso? Ah Ya empejo a hacer ejercicio Oh, por cierto Este, ya la solicitadora ya mandó El money money Ya mandó el premio para ejercicio Para el ganador De veras que ayer la Milena me preguntó Ah, a ver, no me acordaba Le digo yo Ya mandó ayer, porque intenté sacarlo, pero no pude Este Está difícil ese premio No, porque era para otro banco Entonces, este Pero ella ya te mandó el premio Ya ejercito, así que en un día ese te lo voy a entregar en vídeo Muchísimas gracias Diversión, o en reto, o como sea Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ella en Youtube ya se puso Como la gemela Para identificarla ya Ay, sabidito gemelita ¿Dónde está la gemela? Amigos La gemelita Porque ella dice que es la gemela de la dinita Pero díganme ustedes Si esta mujer no se parece a la dinita O sea que entonces tiene que parecerse la happy flower también Porque Porque la dinita se parece a la flor feliz Sí Sí, ella está la viendo Bien, Milena Pero díganme ustedes Si esta mujer no se parece más a la dinita Bien Y hasta cómo habla, ya sabéis De la volumen Ah, y es la mujer del pasmado Bien, se parece bastante Sí, ya sabéis Ah, sí, hombre No sabéis Sí Sí Hasta roja se pone Y ve como se pone la harina Sí, es cierto En la voz se escucha bastante La mujer del pasmado Ajá Sí Sí, se parece Sí, se parece O sea que tienen sus doles la dinita Ajá Sí Y como ella es de oriente Como la dinita Todas las de la dinita Imagínate quién quita a su familia ¿Va? Ajá Nunca sabe Nunca sabe Porque yo siento que nosotros tenemos como más gente de oriente también Es que sí Es que la mayoría Mucha gente que vive en Estados Unidos son de oriente Sí La mayoría de la mayoría Y es que como dicen que allá fue más duro lo de la guerra Por eso es que de allá se fue más rápido En los 80 de esa zona Por eso la gente Ajá Fue hacia allá Pero es que es hijo Lo que también preciosa Sí Vaya, pero imagínate lo que contaba ¿Quién fue lo que nos contó? De que antes en Anamoros eran puras champitas Así Que ya hoy con el paso del tiempo Es que ya la gente ya Y ese es como en cualquier lugar Busca retirarse Y ya tiene su casita allá más Más bonita ¿No te he fijado que Sí Que ahí La firma ya tiempo Me dijo que fuera La firma que ahí Me decía que fuera lo de ¿Cómo se saca la 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 caña Para la miel y todo Ah, es bien bonito A una molienda Ahí era una molienda Ajá Es bien bonito Nosotros lo hicimos Eso es bonito Con los abuelos de la M Bueno, porque nos buscamos hoy En estos tiempos Porque ahorita ya viene la época De que muelen caña De ir un día En la madrugada Buscar una molienda Y ir a ver cómo hacen todo eso Porque aquí no hay molienda Para quizás No hay Es de averiguar Voy a averiguar Tiene que haber una por aquí En trapiche En trapiche Y va saliendo el jugo Y hierven el jugo En unos grandes peroles Y de acuerdo Cuánto tiempo lleve de cocción Así el tipo de miel Miel de dedo Miel de no sé qué Sí Pero es bonito Es bonito cuando la está sacando Y tomarse la pura Agua de esencia La pura esencia La caña Y ser bien dulce Sí, dulcísima Y ser bien dulce Porque ya solo comerse así La caña Como el bagazo Se siente Pero así duele la mandíbula Hacer masticar y masticar Cuando le va triturando Que queda el puro bagacito Cuando los bichos iban a la cañera Y traían los puro bagacito Y ya peladitos Nos los traían Yo la única que te traía Miraba yo bastante que le gustaba Esa era la Claudia Porque ella en el mercado Ella siempre compraba la caña Así ya pelada Y algunos puro bagacito Fíjate que nosotros Ajá, ya sigue Como en noviembre Diciembre era Que en la tarde Que ya estaban saliendo Los camiones Que venían de la De eso De las cañeras Siempre nos poníamos Nosotros en la calle Que iban los hombres Arriba de los camiones Y nosotros Tiren caña Y nos tiraban los carotazos Por los que se les caían Los recogíamos Con un cuervo Un tío Es que la caña quemada Es mejor que la caña Es así verde Sí, como que le da Otro toquecito Fíjate Es más dulce Y fíjate que yo Porque como la El papá Alexis Bueno, todos ellos Tienen cañales Y yo a veces iba con ellos Cuando no estaba trabajando Me iba a meter al Sí, de ahí es exacto Antes, antes, antes No sabía Por eso Por eso Por eso La vez pasada Me dio risa Me dio risa Como sea reña Y mamá Ahorita sale pelada Pues sí Me dio risa Al escuchar Que el muchacho Que te dice la cosa Dijo que la La babana La La babana La pipa Y toda esa agua La iban a tirar A los cañales Y le dijo Bien Bien Potente Sale la Azúcar Entonces ¿Se acuerda que yo le dije Una vez que Que ahí donde La abana ¿No fue la fosa La tiran los cañales? Que ahí donde La abana Estaban desgaciando ¿A dónde? Ahí fue la abana Ah, sí Y cualquiera los puede Mandar Porque esa es contaminación Lo que andan haciendo Es como la casa de arriba Que ahí no hay No hay fosa Ah, que dicen Que ahí en la quebrada Acá le dicen Ah, de verdad Esa quebrada pasa por todas Encuentra por la fosa Ah, en la quebradita Esa de por ahí ¿Cómo se dice eso? La sequía No, pero si lo que te iba a decir Es que nosotros íbamos Cuando tenían ellos reuniones Íbamos al Ingenio del Ángel Donde van a descargar Todos los camiones Pero unas maquinonas Que tenían Y unas grandes bolas Como cadenas Que tienen como contenedores Y ahí van La caña va subiendo Así un volado Vieras, que bonito Por ejemplo Nosotros ayer hicimos Lo de la caca Pero es caca de vaca Y sabemos que las vacas Lo único que comen Es saca Paso Concentrado Sí, porque por ejemplo Mi camisa Que era de la rara Me iba a quedar como colado Todo el montón De sacatillo Ajá De sacatillo O sea, no era nada De el otro mundo ¿Se puede decir? ¿Verdad? El popó de uno Ya lleva de todo No, y es que son cosas diferentes Porque hasta los olores Y sabores Y colores ¿Quién le preguntó? Yo lo sabore no sé, papá Pero la doctoría fue la que le preguntó A el muchacho Y le dijo Y esta agua Y dijo Esta, esta No le dijo Esta la vamos a La vamos a despasear Le dijo No sé a dónde Le dijo Y después Y después la lavamos Le dijo La lavan en aquellas En aquellas cositas Que están allá O sea, por ahí Por donde Antes de allá No hay ahora Hay unas cositas O ahí por los cositas Ahí por los cositas Ajá Ahí le dije Ahí he visto yo Pipa que están jalando O la van O la van O la van